Noche, vamos a bailar Organización Electro Voice Ahora sí, yo te aquí USA, México Vamos a bailar los nuevos, 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 nuevos De la cumbia, Pernama, Payasos 13 Y el famoso Alex Michomaco Goza, goza Hidalgo, tierra de cumbia Y de mujeres hermosas De Puebla, Puebla De Puebla, Puebla De Puebla, Puebla De Puebla, Puebla Sus años 13 Gapetrejo, Los Reyes Gapetrejo, Los Reyes Gapetrejo, Los Reyes Gapetrejo, Los Reyes Comi, Marifantosma Toda la vida juntos Chicos malos, reyes de sabor Loquitos, tecos, borros, cholitos, Giovanni Organización Gipo Neme Este tema se lo dedicamos a nuestra amiga Lulú Lulú que fue a Puebla Y los mayordomos Mami, pato, cucu, bocho, gato Todos los mandamos de Vázquez Báilale, bózale, báilale, bózale Chamagos, Tigoso, Tinasalza, Bailadines, Plus, Rap, Andena ¿Dónde está Lulú? Producciones Ríos, Héctor Peña San Andrés, La Mosa, Hilo, Pikachu Cómico, Comix, Scrappy, Micro Yoga, Sayayin, Pura Raza Organización Electro Boys U.S. México Mi pequeño envía, Pequeñas Voces San Nicolás y Miquilpa, Barrio Pantamero Cumbia de mi región 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 Ehhh Cumbia de cumbia L finanza de mi re Short Cumbia de cumbia Cumbia de mi re Cumbia de cumbia Cumbia de cumbia � неч Hitul Cumbia de cumbia Cumbia de cumbia Cumbia, reina de cumbia La reina de reinas Mandamela, su mejor Manasolidera, Vatos Lobos San Antonio Sabanilla De Padua La reina de cumbia De mi región Llegamos, nos reportamos Pambi, Bocho, Pato, Cucu, Pandama, Vázquez Pantan, Redal, Donchetto, Zapatos, Julio Pito, Cayo, Pocoyo, Pinduchito Georgia Los del Barrio 5, Colonia 5 de Febrero Soriano, Pikachu, Topo Chiru, César, Freschi, Chico, Hugo, Huerco Escapi, puro fantasma Beria, Santa Teresa, La Boxa Bebé, Chango, Yes Seja, Juárez, Patos Lobos, Nezalita, Turo Pequeña Xochimis, Chaguala Pallaza de Cristal, Gama, Boy 50 y 10 Toluca, La Veña, Rosita, Fresita, Fiebre, Farnamela, Poli Organiza de Cumbia La Reña de Cumbia La Reña de Cumbia La Reña de Cumbia La Reña de Cumbia Amor Pantanma, Lizbreda, Angelito Sonidero Amor Pantanma, Hidalgo, Toluca La Reña de Cumbia La Reña de Cumbia La Reña de Cumbia Elegidos tres, cantos, cepachos, cachuchis, popos. Rebequina, la loca, topa, Nidalgo. La Habana más chingona de Nidalgo, puro barrio Pechi. Canal Pequeño del Carmen. Chureños tres, zapatos viejos, popos. Poco de agua en la manzana tres. Un buzo, un placer, se te acuerde volverte a ver. M2 2000, hoy y siempre fantasma. Organización Solitario del Bico. Te seguiremos en Barrio Internacional, Barrio de la Coruña, diferente. La Habana de Nidalgo, maniáticos, fanáticos, espino, trece, mi guilpa. Y suenen tus lumbias, tu sabor. Fanáticos tres, espino y mi guilpa. Payasos tres, cepo. Chino portan güero, pulga, moreno. Chica sexy, manía pequeña, carlita. Naye, pequeña, señal y niña mala. Chiqui Dandese, Progreso, Tobregón, Hidalgo, New York, Conde, Bonapai. Tres locos, lunáticos, armando, plus, amor, Edi. Cumbia, reina de cumbia. Se baila brincando y jalando. Cumbia. El paseo de las torres, Lleón, Guanajuato, Gorilla, Taxón, Panamiel, SP16. Cumbia, reina de cumbia. San Pablo, activa, Daniel Bufón, Estepiaca, Puebla. De mi región. Organización Chicos Manos. Y mi guilpa, siempre, Fandama, Primo Forever, Pescado, Chavita, Mín, Borrachita, Forever, Santana. Y este es mi cumbia. Desde Puebla, Puebla. Bandama, Bandos Locos, El Gachito, San Andrés de la Boca, Popete, Santiago de Sondiales. La banda suprema, Reyes Sonidero. Solamente quiero decirles que traemos lo nuevo de las playeras Las gorras, las calcomanías con el negro atrasito de nosotros Están los nuevos diseños chingoncísimos Se quiebra la cabeza publicidad de chino en los nuevos diseños Tenemos las nuevas playeras, actualícense Tenemos los nuevos diseños en la publicidad Fandama Organización, Fandama de Vázquez, Inmiquí, Banco, Cherrana, Pato, Frank y Raúl, Búbucheque, Bosca, Gato Llegó al barrio de San Nicolás, Ayana, El Gabacho, Guanoné, Cerillo, Mito, Chu, Jackie, Alex, Java, Esteban, Móvel, Montufar, Los Gemelos, Pancho, Monquique, Le Gandaya, Héctor Peña, Calaverudos Son Hidalgo, somos orgullosos, nos sentimos Fandama de Vázquez, chicos malos de Capula Estamos Fandama, Payasos 13 y el Alex La más reconocida de mi tipo de Hidalgo, Angelitos Locos de la Huerta, el famoso Angelito toda la vida Fandama Quiero saludar y agradecer a Edu que también nos acompaña, su esposa, su nena Y el pequeño Chuchito, Mialgao, en esta noche que nos ha estado acompañando en el cartel Siempre contigo, César Puebla, Toluca, Hidalgo, siempre siguiendo la huella Fandama Solitario Desde el Vichy de César Juárez, el amor Fandama, Casa Gueroboy Niño Gapesur 17, siempre Fandama De la Tierra, que hay un granizo en la Tierra, se decidió a suceder lo mejor que Dios hizo De parte del maldito Siempre, amor Fandamero, Lunas 2000, Circoche, Aldo Cunaveto, Luis Estrella Y el Zapatino, organización GND Chicos del barrio Fandama, poco pero loco, lo mejor es El Máscara, Quiki, Ángel Blanco, Vengador, El Niño, Casanguero, siempre con el sabor Contigo, Casanguero, Boy Vantos Locos, San Antonio, Sabanillas de Parra, Familias de Jamani Fandama, organización Diferentes Solidarios del Coruña, Barrio Unido Vamos a saludar al Gácer, que lo volvemos a ver Y todos los sureños 13, pases en las vaguas Sonideros, somos orgullosos, estamos Fandama de Vázquez Contigo estamos Porque tu trailer pasa, tu iluminación brillante Venimos a apoyar, Rosa Esteban, Barrio de San Nicolás Barrio 5 Remedios, Patos Locos, San Andrés Da Boxa, Agüita, Resistir Organización Electro Boys Yo que soy, México Yo que soy Yo que que soy Marcelino, pena y Cobos Locos, poison No, 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 no No, no, no No, 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 no